bueno muy contentos y muy felices estamos compartiendo aquí en casa de rené con la amiga sandra y su respectivo suegro por aquí dice estuardo que ya llegó la hora de los alimentos estuardo y le tenemos mire tortillas calientitas porque el negocio de la ya no me funcionó y pues me estoy dedicando a vender platos así con comida baja este le tengo aguacate que eso bueno ahí pues ya los muchachos todos listos con sus almuerzos allí algunos marcando otros no mascando estuardo debe un poco seriado que pasó puesto no yo yo sé todo no si él está viejo pero esto un poquito más bien a la bicicleta ya no la gaza si no bien que estamos en una hora este sagrada la hora de los alimentos así que no vamos a discutir sin más pues vamos a darle gracias a dios porque él es el que nos permite llegar a esta hora y pues nos regala lo que son los alimentos así que carito dice que quiere llevar la oración hasta eso me gusta y vamos a dar gracias a dios por los alimentos que nos regaló este día así que padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre deja a nosotros su reino ahora que tiene su voluntad en la tierra como lo quiere darnos hoy nuestro pan de cada día y todos los señores asistentes y nos pagamos como todo no tienes que en la habitación que digan señor jesús gracias por permitirnos un nuevo día gracias señor por siempre daros la dicha de ver a luz de un nuevo día gracias por tener con vida a nuestras familias gracias señor por regalarnos el pan de cada día porque yo sé señor que usted es que nos ayuda a salir adelante y no para poder hacer las cosas pues creo que ninguno de nosotros todavía ni siquiera un paso usted es el que nos guía y nos ayuda siempre a salir adelante día a día señor también le pido que así como usted nos ha dado la dicha de tener esta para que nosotros también usted sea adquiere también a esta familia que por alguna otra razón ellos no tienen una tortilla en este día señor sea usted el que bendiga la mesa de esas personas señores legales y que sea algo para que ellos puedan presentarse a este día señor y así le pido que nos dé a usted señor antes de usted para poder siempre salir adelante provecho para todos los amigos aquí y para todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo así que ahora sí que hay quien acomodarse como puede y volar el escuto yo ya busqué una silla ahí ya busqué una silla pero como usted es tan caballeroso que se le va a dar a la volga mira la volga como cuando eres como cuando estaba a hablar de historia la volga ahí que 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 un nombre de holga no hay que decir que hay veces que yo me pierdo ah sí holga sientese hija no usted está comiendo holga es que se siente lo estamos diciendo por favor hija la señora más padre es un comportante como la gente y no creo que yo soy yo no hombre holga tranquila hija venite hija no te frega vean la hora vean ya va a ir hora de la pastia no es que a bajarme y me trabo el zapato ay dios holga que te pasa pues yo te veo así como descoordinada no sé don ramón pero es que ando bien perdida mira te voy a la ubicación aquí estamos calle Cuilap para arriba mano izquierda a dos cuadras de donde don Eliel Herrera casa de Mariela ubicado frente a casa de Jensi no es que en serio no sé ando un poco perdida así decía mi horóscopo ah bueno si va que cierre no 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 peligroso por aquí viene Mariela también buen provecho Mariela no solo vos no peligroso me duermo no le quito el puesto a la lejilla magia blanca si Ramón a que recuerde el nombre de aquel esposo peligroso porque cuando fue la fiesta de la Gracie que le preguntaron su nombre peligroso dijo ya rápido a ella pero cuando sale respondiendo a Juan holga no vas a almorzar pues yo me voy a lastimar al bebé peligroso la peligrosa pues bien la peligrosa hay que ponerle a esta holga no vas a almorzar pues no no tengo hambre es que acababa de desayunar en serio pero este es almorzar no pero igual ya el desayuno me lo comí tipo ya tarde tipo ya tarde estuardo así es esta cipota siempre o esta cipota ahorita fíjate que yo algo raro estoy notando en ella si yo como que como si presiento que voy a llorar al partir yo siento que si como vamos a andar algo mal ajá van a tener los parabienes jajajaja de cuáles o lo eh hablando ya comentaste de los para quienes jajajaja jajajaja jajajajaja no pero y cuáles o los parabienes pues Cuba hablé en pocana ya vamos a escucharlo digo yo esta vista calentura anda y juela le digo yo te guine de queso ay se me van a subir los zancudos jajajaja ah pues bien esta cipota aire tiene dígame lilla espere 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 ajá los parabienes son los que les encantan para los niños reciben asilos cuando se mueren pero cuáles son le cantan una como que una alabanza dice a cantarle los parabienes a este niño amortajado a lo que se dice aaaah no no me recuerdo yo mejor a esta cantemos la cruz de palo mejor Ingrid que tal buen provecho Ingrid cuénteme como yo siempre he querido preguntarle a Ingrid como pasó el fin de año porque por allí vi una sección de fotos donde estaba este con cerquita por allí con su pretendiente voy a demandar ahorita uno de cantero ya vengo ya te voy a tirar aceite ya vengo el tuvo fue a visitarlo usted a Maui o no fue a visitarlo el fondo de mi ay ahí llegó a mi es que yo no me fijé aaaah no yo no estuve el 31 a la casa yo fui en el acaba de decir que es que ella fue donde Ingrid que le pasa señorita es que los de pelo son ustedes eso mero eso lo afectará los de pelo el que no se despele no va a andar como nosotros no hay dios nadie se va a querer depelar va René va no que si hoy que que día la oiga que quieren andar como ella que depende le digo que nadie quiere le puso una demanda a la de maxi sol porque talio más peor no oiga a la de maxi sol hablando de cadena dije que la hipota no aguanta y él se aguanta ah si no como esta no se jala mucho las cara las hace las cara las hace las cara los lazos no puedo las cara las hace no las cara cuidate que todos con cualquier mentirita se están escapando de aquí a allá te estoy yendo el puño ay Ingrid angorre con este yo le voy a botar los colmillos que no tiene yo me quedé sin tortilla voy a tremar ya vaya trepa esa es excusa mire si ajá pero bien todos están excusados ya de aquí no hay de darle Ramón no hay de darle pero usted es que la palabra excusado uno a veces habla sin saber por ejemplo si usted lo dio tiene que haber la excusa es que a veces uno dice estás culpado ya desculpado estás excusado estás excusado que quiere decir eso pues en serio ni yo ni yo no sabo nada Ingrid sabe porque yo no entendemos no en serio en serio yo no le doy a él a la guardia que eres amarrada a la guardia a la guardia la guardia ay de carne escuche los consejos escuche los consejos de doña Sandra verdad que se ve bonita la pareja de estuardo con la holga va que si la lamentada Karen si no ya no nunca me ha gustado hay gente mentirosa que le gusta ponerle un mal a uno vuestros no me quiere perdonar yo hice todos los pocos te perdoné y todavía si me engañaste y que gracias tiene y la gracias es andarlo besando abrazando y caminando yo la perdoné el día de la cena pero él me volvió a hacer otra con ella misma entonces ahí ya no te volvió a hacer otra cena otra mala jugada doble cena mire dos días antes de la cena la muchacha esa me mandó unas ciertas cosas digan nombres porque la cara es pues ay Ramón que ellos no se todavia se le roncó se leían se mensajeaban imagínese y le viene el otro y le echan la cara pero Ramón no tiene la cámara así oye pero los hombres tienen derecho a segundas oportunidades ya utilizaste tu tiempo para hablar bien yo si oye bien mire para empezar si es cierto como no le iba a ver a ella si trabajamos juntos o sea a la otra a Karen es imposible si es cierto le escribo y ella hay veces que me dice mi amor y todas las cuestiones pero yo no le digo nada yo siempre a ella le he tratado con mi amiga pero si le contesta pues por la sencera razón oiga bien que tengo que contestarle porque nosotros trabajamos en un lugar pero usted tiene que respetar a su novia ella no es mi novia no oye es que mire pues siempre le he respetado y siempre lo dice bicho quienes estaban ahí cuando él dijo que todavía la llevaba al parque todavía la llevaba al parque comían tortes ¿qué le llevaba? ¿qué es así? ¿cómo va a creer que no me va a dar cólera si está enseñándome cosas que no sabe? y a la puta ahora porque una cosa toda reventada le traía y ya más que una tienda mila que se le sale hasta el queso ahí vas a cocinar pregúntele pregúntele yo siempre intercí y he buscado un montón de personas y usted también va mire vestuardo háganle no sé algo que la convenza la Olga ahorita ahorita tiene el apoyo de doña Sandra va doña Sandra ahorita que haga algo que la convenza Sandra por favor no doña yo le digo a él que ahorita que usted hay pues que la convenza para que esté tranquilo todo no tiene 27 no se le nota 32 años 38 el gestuardo lo que quería que le dijera para abajo mira pues Ramón en cada video siempre decimos no a la violencia y la no ya casi le pegaba no a la violencia no a la violencia y la no Olga yo creo que estuardo no va a andar tranquilo después de lo que medio escuchaba como estuve luces de lo que estaba diciendo de la maca vos no hombre no es la maca es algo más perfecto aquí tenemos un tema serio sí claro dígame Lo que la amiga Sandra le está diciendo es la verdad, porque es cierto que trabajamos juntos y era inevitable que no la estuviera viendo. Pero tampoco mensajear es que es necesario que le esté respondiendo ahí también. Sí, allí a eso. Vale, acaso, ¿vos no hayas mandado mensaje a él? Sí, pero yo con él no tengo nada que ver. No, yo con él los amigos somos. Y como trabajamos en el mismo lugar, pero yo me veo yo con él. Me permiso, Ramón, yo tengo una tortilla. Me voy a traerla, pues, y trae doble. Usted mire, pues, yo le voy a ir a la verdad. Mi amiga, ¿cuándo está tan rápido quizás como a ella? Y vos, ¿cómo sabés que le respondía rápido a ella? Es que mire, pues ella es una muchachita celosa y cuando se enoja... Es que no son celos, Estuardo, ¿cierto? No, 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 yo ya no. Entonces vos por mí no sentís ya nada. No sentís absolutamente nada, porque si no sentís nada ya y además... Si no sientes nada, Estuardo, al diablo lo nuestro se acabó. Que sea sincero y se me va a decir aquí, pues, si tengo por lo menos una oportunidad, pues, yo sigo insistiendo. Si, si no, pues mejor me termino de comer este aguacate. Que le va a caer más bien que la... Sí, por eso le doy, ya no sigo insistiendo, porque más que la molesto con mis palabras, pues, me entiendo. Eso es bien dicho, Estuardo. Si no te quisiera, no me la has sentido mal. Ah, pues, sí, la quiere. Olga quiere a Estuardo, gracias por estar acompañando. Saluditos a todos los amigos y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!